Música Siendo parte de los ejes de trabajo del despacho del Ministerio de Gobernación, dirigido por el Plan de Gobierno del Presidente Alejandro Llamatey, se inaugura el nuevo edificio de la Escuela de Especialidades de Policía, EPOL, para el mejoramiento de las capacidades de la Policía Nacional Civil. Sí, muchas gracias. El día de hoy estamos inaugurando oficialmente este nuevo edificio que va a ser para la Escuela de Especialidades de la Policía Nacional Civil. Este conlleva una articulación del trabajo de las diferentes temáticas, tanto de investigación criminal, de hipofrón, de fuerzas especiales. Asimismo, Reyes Mazariegos agradece a la República de Corea por el apoyo. Pero el aporte sumamente del agradecimiento al país de Corea, al señor embajador, en este día pues agradecemos la inversión de más de 25 millones de quetzales, el equipamiento de fortalecimiento, no solo con la parte logística, sino también con cooperación técnica a través de la Policía de Corea. Nos han enviado ese fortalecimiento para que la Policía Nacional Civil se pueda tecnificar en ese sentido, pues adquirir más conocimientos. Y de hecho, pues ustedes lo vieron en diferentes recorridos, tenemos una parte del fortalecimiento a la capacitación de técnicas de investigación forense, que es sumamente importante para fortalecer la investigación criminal en este país. Unidos transformamos Guatemala. Gobierno de Guatemala.